Hola que tal a todos muy buenas mi nombre es Aldo y bienvenidos una vez más Oigan pues un gusto y un placer verlos nuevamente por este bonito canal Muchísimas gracias por darle play a este video Ya sé que tenía rato que no hacía vlogs Pero la razón principal es que mi cámara pues ya no funciona Entonces no me gusta tanto grabar con otro tipo de cámara o con mi celular Porque regularmente los vlogs no salen tan bien Pero en esta ocasión me encuentro en una montaña en Tlaxcala No sé si se logre ver toda la asombrosa vista que tengo acá Y espero que se escuche muy bien porque pues el viento está cañón Pero miren se ve todo Tlaxcala Tenemos acá a la bella, siempre bella Tlaxcala a tus manos Y bueno amigos míos la razón principal por la cual me encuentro en Tlaxcala Es porque en estos momentos me encuentro de campamento Pero decidí escaparme unos minutos a solas para tomar videos y tomar bellas fotografías de este bonito lugar Porque la gente que realmente me conoce sabe que me encantan los miradores De cualquier parte de cualquier ciudad del mundo Porque realmente me fascina el contraste Que podemos encontrar entre la naturaleza con la civilización Y ese híbrido es algo que me parece súper interesante Porque pónganse a pensar que la ciudad de la que vives, la ciudad de la cual estás tú siendo parte En algún punto fue así Fue simplemente bosque, fue simplemente cerro Y ese contraste se me hace muy curioso de cómo es que la población humana Se puede expandir tan rápido, ¿saben? Entonces, pues no sé ustedes, pero me encanta este tipo de vista Porque aquí tenemos la Malince y la Malinche Como ustedes la conozcan Tenemos la ciudad de Tlaxcala Y más hacia el... bueno, es que no me estoy ubicado ahorita Pero a mi lado izquierdo está la bella ciudad de Puebla Que bueno, eventualmente ahorita no se puede ver Pero me encanta, me encanta este tipo de miradores, amigos míos Oigan, quiero ofrecer disculpas porque no sé qué tan estable se ve la imagen Pero regularmente pues grabo con mi cámara Y en esta ocasión pues estoy ocupando algo totalmente diferente También quiero pensar que el audio pues no va a estar al 100% Pero bueno, tenía muchísimas ganas de documentar este bello momento Este bello paisaje para la posteridad En verdad espero y deseo que también el audio no esté tan mal Y pues todo está muy cool, ¿saben? Amigos míos, está muy muy cool Y bueno, amigos míos, pues este fue un vlog muy express Muy corto, muy improvisado Pero como dije, no me aguanté las ganas de simplemente documentar este bello momento Y quiero desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo Van a ver que el próximo año 2020, el 2020 va a ser increíble para todos y cada uno de ustedes Y obviamente les deseo lo mejor Y sin algo puedo servirles un whatsappazo, un chat, un tweet Y ya con eso estamos para apoyar a los amigos míos Les mando un abrazo fuerte y nos vemos Quiero pensar que el próximo año Abrazo fuerte amigos, gracias, chao